¡Fuerza el año! Dice que era muy bueno para los sparrings. ¿Quién? El mestre. Es de White Taker. ¡Oh! No se pade. ¡Ah! 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 ¡Es no su culpa! ¡Es su culpa! ¿Por qué? ¡No por culpa de él, por culpa de ella! ¡Sí! Pero ella vale ía madre. ¡Esta por ella no le dan al bicicletas completo! ¡Esta es su culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Esta es su culpa! ¡No se movía la bala de las balas! ¡Sus! ¡Ea es su culpa! ¡Aaah! Ah, ya ya. Oh, mama. no mami oh my second second place but it's not the fault of the boys you want to break this this is going to be second place oh oh oh